Estamos en el gran bazar de Estambul. Es el bazar más grande de la ciudad y uno de los más grandes del mundo. Este bazar tiene unas 58 calles y 4.000 tiendas y al día lo visitan cerca de 400.000 personas. En este bazar se agrupan por gremios. Ahí está la calle de las joyerías, de los orfebres, de las alfombras, de las especias y todo lo que nos vayamos encontrando. Poco a poco vamos a ir inspeccionando y os lo enseñamos. Esta es la zona de las prendas de cuero. Marta acaba de ver algo que le ha molado un montón. Pues el gran bazar de Estambul a lo largo de su historia ha tenido más de 20 desastres considerables. Entre ellos destacan dos incendios, uno que fue el 20 de noviembre de 1651 y otro el 26 de noviembre de 1954. También ha tenido varios terremotos. El más importante fue en el 1894 que ya se rediseñó y se quedó con la forma que tiene actualmente. Así como truquillo deciros que los precios del bazar son un poco más caros que fuera del bazar. Para ser un bazar oriental está demasiado ordenado. No está el típico caos. La gente comiendo los puestos, echándose la siesta encima de la mercancía, como en cualquier bazar asiático. Vamos a dar unas reglas básicas para el regateo. Lo primero que tenéis que saber es que dentro del gran bazar las cosas son mucho más caras que fuera del gran bazar. En las calles que están alrededor del gran bazar te dan un precio muy, muy, muy cercano al que os van a dar precio final. Se puede, se te puedo decir que hay un 10% de margen, me lucho. Y dentro del gran bazar el margen viene siendo, vamos, el 50%. Os vamos a decir más o menos lo que hemos pagado nosotros por las cosas. Las zapatillas hemos pagado entre 40 y 55 liras. Los polos los hemos pagado a 30 liras, entre 25 y 30 liras. Y los jerseys los hemos pagado entre 35 y 40 liras. Entonces, nada, ahí ya tenéis una referencia hasta donde podéis bajar los precios. Igual se pueden haber bajado un pelis más. Y el gran bazar de Estambul, pues básicamente es esto. Y aquí pues justo para gusto los colores. O sea, puedes estar 10 minutos o te puedes liar todo el día. Gracias. Adiós. 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 Gracias.